hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal les cuento que ya está activa la opción para poner en modo oscuro nuestro facebook en los dispositivos móviles si no te ha llegado la notificación no te preocupes porque me han comentado algunos usuarios que les está llegando la notificación de que pueden colocar en modo oscuro incluso les explican los pasos facebook para que hagan este proceso pero si no te ha llegado no te preocupes porque en este pequeño vídeo te voy a explicar cómo activar el modo oscuro en facebook sin utilizar ninguna aplicación externa recordemos que en los ajustes de nuestro ordenador también podemos tener esta opción ya de modo oscuro hace un tiempo pero en dispositivos móviles ha llegado este día no sé si ya en otros países haya llegado anteriormente pero este tutorial les va a servir a muchos que aún no hayan podido activar el modo oscuro les repito sin ninguna aplicación externa y los pasos son muy sencillos simplemente lo que vamos a hacer es ingresar a nuestro facebook ya estando en facebook nos vamos a la parte superior derecha en las líneas horizontales seleccionamos allí y luego lo que hacemos es bajar y vamos aquí donde dice configuración y privacidad seleccionamos allí y aquí se despliega el siguiente menú en donde vamos a encontrar aquí el apartado que estamos buscando y es modo oscuro aquí lo tenemos abajo de tu tiempo en facebook seleccionamos allí y aquí lo podemos activar también podemos colocar aquí usar configuración del sistema auto ajustaremos el aspecto en función de la configuración del sistema del dispositivo eso quiere decir que si por ejemplo tu dispositivo móvil ya tiene configurado lo que es android 10 que automáticamente puedes colocar el menú de tu android en modo oscuro automáticamente se va a adecuar ya a la configuración del sistema operativo pero si eres de las personas que tiene un android anterior que no tiene el modo oscuro porque recordemos que el modo oscuro está en android 10 no en android 9 entonces lo que vamos a hacer es simplemente aquí seleccionar en donde dice activado y automáticamente ya queda nuestro facebook en modo oscuro es muy simple muy sencillo aquí ya podemos mirar aquí ya está en modo oscuro todo nuestro facebook sí